Goza mi cumbia Vení pasar con tu carita de ángel y ojos te romí Tu sorpresa muy brillante te seguí No sé, tu instinto me llevaba hacia ti Me di un fuerte tequila para comenzar Me vi con tus amigos, me acerqué con él El pretexto de invitarte a bailar La bola que sonaba, incitaba a gozar Cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos Y dije al oído, me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de la mañana Despertar que a besos cumpla haciéndote en mi cama Y mirar en tu cara, tu carita sorriente Que sepa la gente que te quiero y que me quiere Sin pensar en el pasado y el presente No me importa, amor, saber de dónde vienes Si soy la primera o la última en tu lista Si bien que es amor a primera vista Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo la he pasado muy bien Por más que yo quería, no me atreví a decir No te vayas por Dios, quédate por favor Te dije al oído, me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de la mañana Despertarte a besos cumpla haciéndote en mi cama Y mirar en tu cara, tu carita sorriente Que sepa la gente que te quiero y que me quiere Sin pensar en el pasado y el presente No me importa, amor, saber de dónde vienes Si soy la primera o la última en tu lista Si bien que es amor a primera vista C.M.E. 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 Por más que yo quería no me atreví a decir no te vayas por Dios quédate por favor Te dije al oído me gusta así quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas, despertarte a besos complaciéndote en mi cama Y miraré tu cara, tu carita sonriente, acepta la gente que te quiero y que me quiere Sin pensar en el pasado y el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes Si soy la primera o la última en tu lista, sé bien que es amor a primera vista Gracias por ver el video Gracias por ver el video